Este es el Remix, DJ Lore Bombas Mala de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora que quiero sentir, aquí Mala de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Así, 4 horas de la mañana, de maceta que en la mamá llena la cama Todo es ignorado por ti, todo ha sido por ti, y te posé saberte llamar Y esto no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre vuelve más Podemos que ya no seas tan leal, no, pero cuando llegas Mala de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Mala de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Y quiero sentir, aquí Mala de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Tratan y se can de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, yo me voy a toda por ti Tratan y se can de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, yo me voy a por ti Me decido por ti, te decidos con mi, a la misma hora Mala de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Joder, te dan ganas de mi, a la misma hora Y quiero sentir, aquí Mala de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora This is the Remix DJ Loren Bombas